Pero hay otros que están durmiendo en el suelo, aleluya, mi alma alaba al Señor, que se sientan, no le al Señor una cita torcida, gloria al Señor porque no tienen los recursos para comprarla, aleluya, pero yo tengo un juego de comedor que está bueno, aleluya, pero lo quiero cambiar, mi alma, alaba la gloria de Dios, porque estoy lleno de avaricia, estoy lleno de preocupaciones, de las cosas del mundo, pero no por Dios, aleluya, hombre, alaba la gloria de Dios, por gloria al Señor, para él, maldita fue la misma que le dijo Señor, si tú hubiese estado aquí mi hermano y no hubiera muerto, aleluya, María fue la misma, gloria a Dios, que cuando estaba en la casa del fariseo, derramó el perfume a los pies del mar, era algo importante, gloria a Dios, para María, oh gloria, había un secreto en la presencia del Hijo, y cuando Jesús se iba para el cielo, gloria a Dios, el Señor no le dijo, Pedro te dejo el edificio, que tengo aquello estilo, Santiago, te dejo las mil vacas que tengo en aquella finca, la gloria de Dios, tomá, oh gloria al Señor, te dejo el supermercado que está allí, y a cada uno, gloria al Señor, no le dio nada, lo único que él le dijo, yo me voy, pero le voy a dejar el Espíritu Santo, me lo voy a dejar el órfano, con eso ustedes le van a tener, no necesitan otra cosa, alabo la gloria de Dios, si ustedes tienen eso, oh Dios mío, si tienen eso, los tienen todos, oh Dios mío, oh mi alma, alabo la gloria de Dios, Cristo mico, y recibiréis poder, cuando haya venido, sobre vosotros, el Espíritu Santo, y me seréis testigos, en Jerusalén, Samaria, Judea, San Francisco de Macorí, que no existía, la República Dominicana, todos los pueblos, todos los países, del mundo, donde esté mi gloria, ahí yo voy a estar, alabo la gloria del Señor, aleluya, pero ahora yo no quiero eso, la iglesia no quiere eso, la iglesia no quiere poder, la iglesia no quiere el reino de Dios, la iglesia no quiere otra cosa, mi alma vuela al Señor, mire con esto voy a terminar, aleluya, mi alma bendice el nombre de Jesucristo, gloria del Señor, aleluya, nosotros estamos tan preocupados, hermano, que hasta el que ponernos nos preocupa, aleluya, yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño, mi hermano, y muchos lo saben, porque lo vivieron, la ropa no estaba como ahora, aleluya, había que ponerse acá, ropa con parcho, aleluya, porque no había abundancia de ropa, gloria del Señor, ahora hay tantas ropas, hermanos, que no sabemos qué hacer con ellas, aleluya, pero al ver tantas, estamos tan preocupados, hasta por lo que nos vamos a poner, porque ya ese pantalón está muy viejo, esa falda me la han visto demasiado en la iglesia, ese traje, gloria del Señor, aleluya, oh, me lo ven todos los días, por tanto, yo necesito cambiarlo, la gloria del Señor, y esas cosas, hermanos, como que nos entristecen, y muchas veces decimos, no, yo no voy al corte, porque yo no tengo que ponerlo, vaya el troce para que ustedes digan, si no tienen que ponerse, mi alma la va a Dios, vaya el troce de la mujer, a ver si no tienen pen y me parezca en chancleta, la voz, la gloria del Señor, pero quieren otra, yo recuerdo que cuando me convertí a Cristo, yo fui en chancleta, y yo duré seis meses en chancleta, adorando a Dios, y pregúnteme si yo avanzaba, pregúnteme si yo sentía a Dios, pregúnteme si el Espíritu Santo no se movía con fuego en mi vida, o mi alma la va a Dios con mi chancletica, adorando a Dios, glorificando su nombre, exaltando a Dios, y me convertí en una iglesia que se llama Montana, aleluya, pero el poder de Dios estaba sobre mí, y cuando yo decía gloria, yo aleluya, la gente miraba a un pastor y me decían, se está poniendo loco, hablamos de la gloria de Dios, pero lo que ellos no sabían era el fuego, que estaba en mí, era el poder del Espíritu Santo, que estaba en mí, que no estaba en la chancleta, que no estaba en el único pantalón que tenía, que estaba en mi espíritu, que estaba en mi alma, que estaba en mi corazón, Dios no es chancleta, Dios no es zapato, Dios no es ropa, Dios no es edificio, Dios no es carro, Dios no es, aleluya, juego de muebles, Dios es el malo, es todo, Él es todo, Él es todo, Él es todo, Él es todo, si tú lo tienes a Él, lo tienes todo, si tú tienes el poder de Dios, lo tienes todo, Dios quiere armar una revolución del Espíritu Santo en su iglesia, la quiere armar en San Francisco de Macorís, Dios quiere moverse, alabo la gloria de Dios, pero Dios está buscando hombres y mujeres y jóvenes, aleluya, que se pongan a sus pies, si no lo ponemos a los pies del maestro, no va a pasar nada, oh gloria de Dios, yo recuerdo un sueño que el Señor me mostró,